Hola, soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy pediatra y mamá primeriza y como parte de mi trabajo hablo con otros padres todos los días sobre las vacunas de sus hijos. He notado que los padres a veces tienen preguntas sobre el calendario de las vacunas. Me preguntan por qué se recomienda esta vacuna ahora. ¿Tiene que ser en este momento? ¿Podríamos dar unas vacunas hoy y otras después? ¿Necesitamos realmente esta vacuna? Hoy vamos precisamente a hablar de todo esto. En este video nos vamos a enfocar en las vacunas que reciben los niños antes de los 5 o 6 años cuando empiezan el kinder o jardín de infancia. Ahora bien, todas estas vacunas se recomiendan en edades específicas porque tomamos en cuenta dos cosas súper importantes. Primero, ¿cuándo es que la vacuna va a funcionar mejor con el sistema inmunológico de su hijo? Y segundo, ¿cuándo es que su hijo más necesita esta protección? Permítanme que les explique cómo funciona todo esto y vamos a usar el sarampión como ejemplo. Sabemos que los bebés obtienen algunos anticuerpos contra el sarampión de sus madres durante el embarazo, siempre que su madre se haya vacunado contra el sarampión. Pero este regalo de mamá comienza a desaparecer alrededor de los 12 meses de edad. Esto significa que la ventana de oportunidad perfecta para la vacuna del sarampión es poco después de que los bebés cumplan un año. Antes del año, los anticuerpos de la madre, en realidad, hacen que la vacuna no funcione tan bien. Pero si usted se pone a esperar, está dejando a su hijo vulnerable al sarampión, lo cual es muy peligroso para los niños pequeños. Es por esto entonces que la administración de la vacuna, cuando los niños tienen entre un año y un año y medio, es realmente el punto óptimo. El sistema inmunológico de su hijo está preparado y necesita la protección que la vacuna le ayudará a desarrollar. Además de esto, usted puede estar tranquilo sabiendo que todas las investigaciones muestran que la vacuna es súper eficaz cuando se administra a estas edades. Tenemos los datos y años de experiencia que nos dicen esto. Y para los que todavía no se han entusiasmado, la vacuna que utilizamos para proteger contra el sarampión también protege contra las paperas y la rubiola. Esta vacuna se llama MMR por sus siglas en inglés y su hijo recibirá una segunda dosis a partir de los cuatro años. La segunda dosis actúa como un recordatorio para el sistema inmunológico de su hijo. Esta es solo una de las vacunas que se recomiendan para los niños. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o el CDC por sus siglas en inglés, así como la American Academy of Pediatrics y otros grupos médicos han creado juntos un calendario de vacunación para los niños basados en la ciencia de cuándo las vacunas funcionan mejor y cuándo los niños más necesitan esa protección. Mi trabajo como pediatra es hacer un seguimiento de las vacunas de mis pacientes para que estén protegidos en el momento adecuado. La mayoría de estas vacunas se recomiendan durante el primer año y medio de la vida del bebé por las dos razones que discutimos anteriormente. El sistema inmunológico de los niños responde muy bien a las vacunas en estas edades, por lo que podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una inmunidad de por vida. Y porque sin la protección de las vacunas, los niños pequeños quedarían vulnerables a contraer enfermedades realmente graves. Ya habiendo discutido el por qué detrás del calendario de vacunas, me gustaría repasar con ustedes el resto de las vacunas en este calendario, empezando por la primera vacuna que recibe la mayoría de los bebés. Hepatitis B. Esta es una vacuna que su bebé recibe al nacer durante sus primeras 24 horitas de vida. Después de eso, su bebé recibirá dos dosis más cuando tenga uno o dos meses y entre los 6 y los 18 meses. Y tal vez se pregunten en casa, ¿por qué administramos la primera dosis tan pronto? El pobre bebé viene saliendo apenas. Y es porque hacerlo de esta forma realmente reduce el riesgo de contraer hepatitis B. Esta enfermedad es causada por un virus y más de un millón de personas en los Estados Unidos la tienen. Eso incluye algunas mamás y papás, familiares y personas que cuidan a los bebés que tal vez ni siquiera sepan que están infectados. Y el problema es que si un bebé se infecta con hepatitis B, existe un 90% de probabilidad de que desarrolle condiciones crónicas graves a lo largo de su vida. Condiciones como el cáncer de hígado, por ejemplo. Yo, como pediatra y madre, no quiero que ningún niño enfrente ese destino tan temprano en la vida y la vacuna es una forma segura y muy eficaz de eliminar ese riesgo. A partir de los dos meses, su bebé también recibirá vacunas contra las siguientes enfermedades. Dipteria, tétano y tosferina, influenza hemófilos tipo B o HIV, polio, enfermedad neumocócica y rotavirus. Quédense conmigo y vamos a hablarlas todas una a la vez. La protección contra la dipteria, el tétano y la tosferina la logramos a través de una sola vacuna llamada DTAP. Los niños deben recibir varias dosis de esta vacuna y ya después de adultos también necesitan recibir un refuerzo cada 10 años que ha sido adaptado y ahora se llama TEDAP. Los CDC también recomiendan que las mujeres embarazadas reciban una vacuna de TEDAP durante cada embarazo porque así pueden pasarle anticuerpos a sus bebés para protegerlos inmediatamente después de que nazcan. Pero lastimosamente, cuando los bebés cumplen dos meses, esa protección recibida de la mamá desaparece, por lo que la vacuna es importante para que su bebé desarrolle su propia inmunidad. Como ya lo decíamos con esta vacuna, su hijo estará protegido contra tres enfermedades. La dipteria, esta es una infección grave de la garganta que puede provocar problemas respiratorios e insuficiencia cardíaca. Antes de la vacuna, uno de cada cinco niños que la contraían moría como consecuencia. No hay duda de que debemos proteger a nuestros hijos. Dos, el tétano. Esta enfermedad es causada por una bacteria que vive en la tierra. Está en el suelo, por todos lados y mientras es cierto que puede entrar a su cuerpo debido a un clavo oxidado, en realidad puede entrar a través de cualquier tipo de cortada en la piel. Una vez en el cuerpo, la bacteria produce una toxina mortal que causa parálisis muscular. Todos deseamos que nuestros hijos puedan explorar el mundo de forma segura. La vacuna es la única forma de obtener esta protección. Tosferina. La tosferina también se conoce como tos convulsa y esta es otra enfermedad grave. La primera vacuna se administra aproximadamente a los dos meses, pero los bebés no están completamente protegidos hasta que no reciben las cinco dosis de esta vacuna. También recomendamos que reciban una dosis de refuerzo aproximadamente a los 11 años. Los bebés que contraen tosferina sufren ataques de tos realmente violentos que hacen que les cueste respirar y pueden terminar en el hospital y hasta fallecer. Trágicamente, suele ocurrir que un ser querido adulto es quien se la transmite a un bebé, a veces sin darse cuenta que su propia tos era tosferina. Yo educadamente le pedía a mis familiares que se pusieran la vacuna TEDA para poder conocer a mi bebé. Esto lo ha mantenido seguro mientras crece lo suficiente para poder recibir las cinco dosis. Ya habiendo hablado de estas tres enfermedades contra las cuales usted puede proteger a su hijo con una sola vacuna, hablemos ahora de la influenza hemófilos tipo B o HIP. Las infecciones por HIP provocan una variedad de enfermedades, desinfecciones de oído hasta neumonía y meningitis. Estas infecciones pueden ser mortales y si su bebé muestra síntomas de alguna de estas enfermedades sin haber sido vacunado, es probable que los médicos necesiten hacer una punción lumbar para ver si tiene esta bacteria. Recibir la vacuna no solo protege a su bebé también es una forma de evitar los procedimientos invasivos. Su hijo recibirá cuatro dosis para estar protegido completamente. La siguiente enfermedad que podemos prevenir a través de una vacuna es el polio. El polio fue una plaga que muchos de nuestros abuelos aún recuerdan. Esta enfermedad provocó muertes y parálisis y los padres le tenían terror al comienzo del siglo XX hasta que se desarrolló la vacuna en la década de los 50. El polio lastimosamente sigue existiendo en algunas partes del mundo y podría regresar fácilmente a nuestras comunidades. Por eso recomendamos muchísimo la vacuna. Su hijo recibirá cuatro dosis antes de comenzar la escuela. Hablemos ahora de otra gran victoria para la salud de los niños. Se trata de la vacuna antineumocósica. La enfermedad neumocósica es causada por una bacteria llamada streptococcus pneumoniae. Cuando estas bacterias invaden los pulmones causan neumonía. Cuando invaden el torrente sanguíneo pueden causar sepsis. Cuando invaden el cerebro causan meningitis. También pueden causar infecciones de oído que la mayoría de los padres saben que pueden ser dolorosas y frecuentes. Lo bonito es que desde que se introdujo esta vacuna la cantidad de niños que padecen todas estas enfermedades se ha disminuido drásticamente. Se necesitan cuatro dosis de la vacuna antineumocósica. La siguiente vacuna es la del rotavirus. El rotavirus era la principal causa de diarrea en los niños en los Estados Unidos antes de desarrollarse la vacuna y todavía lo es en ciertas partes del mundo. Este virus causa diarrea intensa, vómito, fiebre y dolor abdominal y los niños pueden deshidratarse tanto que necesitan ser hospitalizados. El virus se propaga muy pero muy fácilmente a través de las manos, de los pañales o juguetes sucios y también a través del aire. Lavarse las manos una y otra vez sencillamente no es suficiente para mantener este virus alejado de su bebé por lo que necesita la vacuna. Su bebé recibirá dos o tres dosis de esta vacuna a los dos, cuatro y seis meses. Cuando su bebé cumpla los seis meses también puede protegerlo contra la influenza. La primera vez que su hijo reciba la vacuna contra la influenza o el flu también necesitará una segunda dosis cuatro semanas después. El virus en la influenza es un virus complicado e incluso los niños sanos pueden desarrollar complicaciones graves que los envían al hospital. La vacuna nos ayuda a prevenir la enfermedad y sus complicaciones por lo que recomendamos que todos en casa la reciban cada año a partir de los seis meses. A los doce meses cuando celebra el primer año de su bebé lo puede proteger contra dos enfermedades más. La primera es la varicela. Antes de que tuviéramos esta vacuna en los Estados Unidos, alrededor de 4 millones de personas se enfermaban de varicela cada año. Más de 10 mil eran hospitalizadas y más de 100 morían. Aún sin llegar a esto, un caso leve puede hacer que un niño pierda una semana o más de escuela. Después de la primera dosis al año, su hijo necesita una segunda dosis entre los cuatro y los seis años. También a los doce meses, su bebé puede recibir su primera dosis de la vacuna contra la hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad grave del hígado que puede diseminarse por los alimentos o por contacto con una persona infectada, inclusive alguien que no presente ningún síntoma. La vacuna es una forma segura y eficaz de dar protección a su hijo a lo largo de su vida. La segunda dosis le toca seis meses después de la primera. Sé que hemos cubierto muchísima información y es difícil recordarlo todo. Esto es lo que me gustaría que tenga en mente. Uno, las vacunas trabajan mano a mano con el sistema inmunológico de los niños. Las vacunas le enseñan al sistema inmunológico cómo distinguir a un virus o a una bacteria para que su niño pueda desarrollar su propia inmunidad y así estar protegido. Dos, de todas las edades, los bebés son los más hospitalizados y los que mueren con más frecuencia a raíz de enfermedades que pudimos prevenir con vacunas. Es por esto que queremos vacunarlos lo antes posible. Tres, las vacunas evitan que los niños necesiten procedimientos médicos invasivos o que sean hospitalizados. Son la mejor estrategia para mantener a los niños lejos de los hospitales. Y cuatro, décadas de investigación y observación en millones de niños han demostrado que las vacunas actúan mejor en las edades que discutimos hoy y con el tiempo que hablamos entre cada dosis. Y sabemos además que es seguro darlas de esta forma. Finalmente, si tiene preguntas, hable con su pediatra. Estamos aquí para apoyarlo y ayudarlo a que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Gracias. Gracias. Gracias.